Música Angélica Vale dice, me sacaron de Televisa con policías En una entrevista que le hicieron a Angélica Vale, se le preguntó por la falta de interés que tiene la televisora por contar la vida de su madre Angélica María A lo cual Angélica aceptó y dijo que la falta de interés se debe a lo poco escandalosa que ha sido la trayectoria y vida de Angélica María En una entrevista con el programa de primera mano comentó lo siguiente Que pena que la televisión esté solamente queriendo llevar estas partes escandalosas y darks de los artistas Cuando hay otras cosas que también son historias interesantes Me encanta que ahorita mi mamá no encaje en esa perspectiva de series, gracias a Dios Sin embargo la actriz aseguró que pasó por tragos muy amargos junto a su mamá que no salieron a la luz A lo que Angélica comentó, hay muchas cosas que no se saben y que tampoco hemos contado esa versión Por ejemplo, saben que estuvo vertada, pero no por qué fue y cómo fue Todo lo que pasamos en esos años fue muy fuerte Angélica Vale se negó a dar y explicar parte de esa historia Y dijo, para mí personalmente fue horrible Imagínate, yo tenía 6 años, yo quería salir en chiquilladas Y de pronto ya no pude entrar a Televisa De hecho, a mí me sacaron de Televisa con policías a los 6 años Porque estábamos vetadas Fue así de no pueden entrar fuera de Televisa Chapultepec Fue hace como 800 siglos, pero sí fue horrible Y yo quería estar en televisión y no me dejaron Finalmente Angélica Vale Reflexionó y agradeció que las cosas sucedieran de esa forma Y dijo, en ese momento sí me dolió Pero ya después dije, gracias a Dios Porque entonces agarré una carrera de teatro Y unas tablas que la televisión jamás te da Y así Angélica Vale dice claramente Que no le importa que a su mamá no la tomen en cuenta Para una diosedia Porque si así fuera, significaría que su vida es escandalosa Y morbosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!